...that slowly dying, say I can't stop myself from crying. En el primer aniversario de la muerte del actor estadounidense James Gandolfini, los fanáticos de todo el mundo lo recuerdan con afecto, sobre todo en las redes sociales. El actor newyorkino había alcanzado trascendencia internacional como protagonista en la exitosa serie televisiva Los Soprano de HBO y además actuó en alrededor de 40 largometrajes de directores como Brian de Palma, Alex de la Iglesia, Clint Eastwood, Stephen Sylan, los hermanos Coen y Catherine Bigelow. Su último trabajo estrenado en cine fue La Comedia Romántica, una segunda oportunidad, junto a Julia Louis-Dreyfus, por su interpretación de Tony Soprano en la serie Los Soprano. Gandolfini ganó tres premios Emmy en el año 2000, 2001 y 2003 y un globo de oro en el año 2000.